para la caja archivadora he hecho de entrada estas dos piezas os acordáis que os dejé el tutorial la semana pasada y quiero poder guardar cosas dentro de sobres dentro de carpetas y yo ya he preparado dos quiero hacer ahora otras dos y ya después iré metiendo yo otras cositas pero no quería hacerlo todo seguido porque si no se alargaba mucho la caja y las piezas de manera que por eso he grabado un vídeo independiente es algo muy facilito si os fijáis es un sobre con la parte delantera más cortita para que me quepa aquí las cosas que yo quiero y estoy pensando que a lo mejor puedo hacer uno igual que este pero con fuelle para que me quepan más cosas dentro del sobre y en este otro lado tengo una especie de carpetita sin bolsillos ni nada porque ya sabéis que son papeles lo que quiero guardar y en cambio en la parte trasera de este sí que he dejado un bolsillo en acetato precisamente para eso para algún papel suelto que quiera tenerlo pero separado de otras cosas así que estas dos piezas las vamos a replicar y creo que lo que pasa que con las anillas no sé si voy a poder hacerle un fuelle bueno puedo intentarlo voy a hacerla con fuelle de manera que si después las anillas me lo aprisionan un poquito siempre tendrá más capacidad que un bolsillo como este que queda como un poquito más rígido así que mira vamos a coger cartulinas y empezamos primero por la carpetita y nos vamos a ir guiando porque cuando las hice no utilice medidas especiales sino las que me cabían dentro del álbum así que ahora vamos a ir improvisando un poquito bueno pues esto nos mide 11 3 cuartos pues vamos a cortar nuestra cartulina a 11 3 cuartos con una altura de 8 1 cuarto vamos a hacer el pliegue poniendo directamente la pieza encima a 6 bueno pues hacemos un pliegue a 6 ya veis que lo he dejado un poquito más corto por delante para que se vea el papel trasero y está este separador caros qué cosa más sencilla del mundo pero nos queda súper vistoso voy a separar esto pues con esta carpeta lo único que tenemos que hacer es buscar los papeles decorados y pegárselos y fijaros que por mucho que tengas cuidado ves como queda aquí una especie de desnivel así que vamos a cortar y dejarlo perfecto que no es nada pero basta que sepas que está ahí para que lo veas muchísimo más es que no es nada de nada pero bueno el troquel que utilizo para esta pestañita es este de aquí vamos ahora a hacer el sobre y para el sobre necesitamos de entrada tres piezas la parte trasera la solapita esta que yo normalmente la hago independiente porque me da la sensación de que de la otra manera no me queda no me queda bien porque se me arruga muchísimo por aquí arriba y una tercera pieza que será la delantera en este caso añadiré el fuelle a ver qué es lo que pasa y vamos allá vamos a medir la parte delantera y la voy a dejar un poquito más corta mirad la voy a poner a 6 y como tengo que darle media pulgada va a ser 6 y medio por 6 un cuarto pues cortamos primero 6 un cuarto porque el 6 y medio lo puedo sacar de aquí y en esta posición que tenemos la cartulina ya marcamos media pulgada la trasera nos va a medir 8 un cuarto evidentemente por 6 un cuarto para la parte superior como siempre aprovecho restos tienen medidas un poco raras mira esta es de 27 octavos pero voy a mirar no me vaya a quedar pequeña veis si no se verían los laterales así que voy a alargar un poquito esta de manera que se la voy a poner a 3 5 octavos por 6 un cuarto y directamente voy a plegar en esta posición que nos llega aquí a los 3 5 octavos plegamos media pulgada y para darle el aspecto de sobre me guío por estos cuadritos cojo 2 y 2 y corto la solapita estaría lista tenemos que hacer ahora el fuelle de los dos laterales de manera que como el largo es de 6 pulgadas necesito dos piezas que me midan 6 pulgadas y de ancho le voy a dar 2 porque necesito dividirlo en 4 partes para hacer el fuelle esta ya no me da así que mira tengo aquí otro trozo que es suficiente y este lo guardo cortamos otra a 6 pulgadas y un ancho de 2 y ahora vamos a hacer los pliegues y es muy facilito porque tenemos que hacer 4 a media pulgada marcamos el primero media pulgada a partir de este otra media pulgada y a partir de este otra media pulgada y vamos a hacer lo mismo con la otra pieza media pulgada media pulgada y media pulgada vamos a preparar las piezas bien una vez que tenemos hechos los pliegues tenemos que dejar la parte central hacia abajo y las aletas que son las pestañas las tenemos que dejar hacia afuera de esta manera en el otro lado exactamente igual y ahora que tenemos ya estas dos piezas listas vamos a pegarlo todo tenemos aquí ya todas las partes la delantera con una pestaña la tapita con otra pestaña y la pieza inferior que no lleva nada y las dos piezas que nos van a permitir que este sobre tenga fuelle lo que tengo que colocar ahora este es el cordel que uso yo es un poco de cordel porque lo tengo que dejar pegado ya antes de pegar esta pestaña si queréis medirlo mirad pues lo ponéis encima de la table de corte lo aplastáis bien para que no tenga volumen y ahora ya si podemos pegar todas las piezas empezamos por esta inferior bien vamos ahora a pegar el fuelle bien y para eso cogemos nuestra pieza recordad que esta parte de la V tiene que estar mirando hacia adentro y la pegamos aquí miramos que nos quede bien y si no cortamos un trozo mejor que quede un poquito más corta que quede más larga a mí me sobra un trocito así que se lo voy a cortar ya y ahora pegamos la otra y recordad siempre la V hacia abajo y ahora tenemos que pegar esta pestaña superior en el otro lado nos quedaría ahora pegar la tapa el agujerito para enrollar aquí nuestro cordel lo haremos cuando peguemos el papel decorado y como ya tengo también mi otra carpetita lista voy a buscar los papeles y después ya los pegamos antes de ponerme a coser los papeles quería explicaros una cosita y es que mi troquel solamente troquela una cara la otra es blanca entonces lo que hago es troquelar dos veces se la pego aquí detrás y una vez que ya tengo esto pegado vengo y en el papel decorado la ubico donde yo quiero que vaya se la pego y después cuando cosa todo ya dejo cosido también el separador tengo ya los papeles preparados están cosidos así que voy a ir pegándolos empiezo por la carpeta que es la que solamente tiene que llevar pegados los papeles y después continuamos con el sobre que si hay varias cosas que hacer antes de pegar todo para la parte trasera tengo este papel pero quiero ponerle un bolsillo y esta vez en vez de hacerlo de acetato como hicimos en la primera hoja bueno como hice yo en la primera hoja lo voy a hacer de papel vegetal que también quedan súper bonitos y mirad he cortado el papel dejando media pestaña por aquí y media pestaña por la parte inferior y este lado todavía no lo he cortado porque voy a hacerlo por partes para que me quede perfecto así que cogemos nuestra tabla y marcamos por uno de los lados media pulgada por el lado más cortito y marcamos también media pulgada por el lado inferior con mucho cuidado y esto ya sí que lo plegamos una vez que tenemos estas dos partes listas introducimos nuestro papel decorado por dentro de esta manera y miramos que nos quede encajado perfectamente tanto por el lateral como por la parte inferior así que llevamos nuestra dos cositas aquí lo situamos bien marcamos por aquí para poder doblar y ahora ya si cortamos el resto vamos a poner el pegamento ya y ya lo podemos pegar nos faltaría ahora hacer aquí el agujero para poder poner nuestro ojal metálico y nuestros círculos y para eso he cortado dos círculos con esta troqueladora en el mismo papel que la parte superior y dos en cartulina blanca de manera que ahora voy a hacerlo un poquito más grueso poniéndole pegamento y añadiendole el círculo de cartulina un poquito más grueso ojalá y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora hacemos lo mismo con esta otra pieza. Y me acabo de dar cuenta que nos puede llegar a molestar. Fijaros, nos va a molestar esto al haberlo hecho más largo. No me he dado cuenta yo. Vale, va a ser mejor que vosotros dejéis las dos piezas igual de largas. Fijaros, ¿veis? Va a ser mejor que le deis mayor altura y la solapa sea más corta porque ahora me va a tocar en el agujero. Y voy a tener que hacer un agujero aquí. A ver, vamos a hacer primero así y a ver cómo hago yo con la solapa. Música La pestaña, que está perfecta en este caso, es de 7,5 porque necesitamos media pulgada para hacer la pestaña. Y la pestaña de arriba, la tapita, nos va a medir 3,3 octavos. La media pulgada es para plegar y el ancho va a ser el mismo. Vamos a colocar nuestras piezas. Música Pues con esto está terminado ya el tutorial de las dos partes. Espero que os haya gustado, que vosotros añadáis aquí más cosas porque tenemos espacio suficiente para seguir añadiendo. Así que ya nada más, me despido de todas vosotras. Hasta la próxima, una sonrisa y un beso. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!